Es la mujer de hoy que se reconoce como única, que busca redescubrir su esencia para reencontrarse con su femineidad y delicadeza. NaturaSev invita a la mujer a este encuentro, a través de sus texturas y fragancias envolventes que inspiran e invitan a disfrutar la experiencia del cuidado del cuerpo. NaturaSev es fácil de usar. Durante el baño, después de lavarse y enjuagarse el jabón, con la piel húmeda y limpia, aplica una pequeña cantidad de aceite Sev en tu mano. Esparce el aceite con suaves movimientos en todo el cuerpo, a excepción del rostro, y siente el placer de acariciar e hidratar tu piel. Finalmente, enjuaga tu cuerpo y sécalo con una toalla suavemente. El resultado es una piel protegida, perfumada e hidratada por hasta 24 horas. Con NaturaSev, despierta tus sentidos. Sev, deja tu cuerpo hablar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!